¿Quién es Pablo y qué hace? Pablo es el panadero que viene con el pan todos los días a la una y media. ¿A quién vemos esta? Aquí va y lo reparte por los pueblos, que es de un pueblo de ahí de arriba, que le llaman Beiro. Y viene a todos los días a repartir. ¿Y masa haces cada día? Sí, todos los días. Esto es para hacer una hornaza de cada día. Vale. Esta es la de Borús. Esta última. Con qué forza su orquesta esta noche. Aquí está la grama. Vinales, Vinales. San de la Rima. Con la mano, una guitarra y un cariño de mujer. Nos encontramos como un soberano. Y regalamos simpatía y querer. Porque en España lo que sobra es la hidalguía. Y nos sentimos tan felices al cantar. Y hasta la pena la volvemos a alegría. Porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y su mujer. Y la rosa que calienta nuestro sol. Viva el vino y la mujer. Que por algo es un regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos. Que forman nuestra bandera y el escudo de mi espalda. Hace esto. Hace esto. De la mano. En un gran seco de mano. Más fácil ahora. Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible suerte Entonces, cada día, muy temprano Haces esto cada día, ¿no? Sí ¿A qué hora? A las cinco y media Estas formas de tenus es para después de poner aquí la masa Con un abrazo le entregamos la mitad ¡Viva el vino! Y su mujer Y la rosa que calienta nuestro sol ¡Viva el vino! Y la mujer Que por algo es un regalo del Señor Y vivan los cuatro juntos, cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera Y el escudo de mi espada ¿Sabes lo que quisiera yo ser de pequeño? ¿Qué? ¿Camadero? Sí Sí Bueno 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 Acaba siendo comadero Sí De mi España ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Buenas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a ti! ¡Faenas! ¡Como al madrugado, eh! Sí, sí, sí Bailador Llegó Consejo Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de ludo Tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu brujo Y sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Porque yo he reído el veneno Más lejos de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré ese humo Amado y voy a tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Camo, 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 baby El vivo con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el dibujo Pa' enterrártelo cuando quiera, mami Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa No caerme a su palabra Hoy me salga dura Básicamente estamos calentando el horno Y dejando que la masa fermente Entonces eso ahí gira... Ah, el horno Esa es la plataforma El horno que va girando para calentarse uniformemente Pues ya retiraremos el fuego Y limpiaremos para meter el pan dentro Vale Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Camo, 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 baby El vivo con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el dibujo Tengo la camisa negra Ya a tu amor no me interesa Ya a tu amor no me interesa Lo que ayer me suma gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Tú que no llegas Ni siquiera muestro señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Camo, 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 baby Te pido con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el dibujo Oye Poseiro Y debajo viene el dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! Cocaina ¡Gracias! 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 ¿Cómo cobras dinero de la gente cuando lo dejas ahí? Pues al final de mes le paso una nota con el dinero. No le saques mi letra que es muy malo. Pues sí. Y la gente ya te paga. ¿Todo aquí lo conoceis? Los clientes son todos así. Son todos de cobrar al mes. Y no hay problema. No hay ningún problema. Los gallegos somos algo tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos todo así, fuerza bruta. No hacemos con máquinas. Todo bruto. ¡Gracias! 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 ¿Quién lol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,"- ¿Qué tal, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Bien, bien! ¿Estás trabajando todavía? Sí, sí. Ahora lo coñemos dos o tres. Estabas grabando como estafo a todo. Ya está el pan cogido. Ya está el pan cogido, eh. ¡Está el pan cogido! Gracias.